Con alternancia, tiros exteriores, juego interior, bolas interiores y desde ahí distribuir hacia afuera. Ahí va de nuevo Stoic, no. Un poco lo que comentábamos, si ellos ven una posibilidad de ser agresivos en transición, van a serlo. Qué bien ahora el contraataque del DKU. Hossley, Frank, la tira que quedan dos segundos, a ver, falta. Y es posición zonal que ha pillado un poco por sorpresa al DKU. Sacará de banda Hossley para Josef Frank y Elinic también en pista. Se monta en zona otra vez, 1-3-1. Ahí está el checo, triunfo. El problema de esa 1-3-1 es que en el fondo está Iñaki. Desplazamientos tan largos, Iñaki debe llegar a una esquina y a la otra esquina y no sea ahí. Igual Doleman, Iñaki en medio. Uno de los jugadores que mejor es capaz de continuar en bloqueo y continuación, grande-pequeño. Tiene muy buen paso, salida. Y Hurtasun también. Sí, Hurtasun estaba preguntando precisamente esta situación de posteo ahí. La canasta, la primera de Pera Tomás sobre la defensa de Alex Hurtasun. Va con el segundo. Este sí la nota. 23-19. Vaya. Ha recuperado la bola ahora. Vaya, vaya. Ganasta de Jordi Trías. Hasta no hace mucho en las filas del Cajasol de Sevilla, fichado ahora por el Meridiano Alicante. El que comete también la falta personal. 25-21. Está este jugador, ¿eh? 12 puntos. Muy metido en el partido, pero muy metido. Vaya, Jordi Trías. Para Pera Tomás ahora el triple. Triple, 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 triple del DKV. La ayuda, la ayuda demasiado, demasiado larga de Hurtasun. Se ha ido sin necesidad. Porque Willemann de alguna manera tenía la posición defensiva más o menos recuperada. Hurtasun ahora también en el triple. No, el rebote para McDonald. Estos son tiros, son tiros yo creo que un poco precipitados. Sobre todo Meridiano cuando mueve el balón encuentra mejores opciones y mejor colocación para... Triple, Jeline. Triple. Para cargar rebote ofensivo y tener segundas opciones. Jeline que lleva dos de tres en triples para seis puntos. Para el lanzamiento de Hurtel que no. Es un tiro al blanco y ahora el DKV te va a romper así. Ahí era lo pasado. Es que no me extraña que Chus se desespere y... Ah, es un tiro al blanco. Le daré tirar. Se marcha en el marcador ahora la peña. Gana por ocho. Máxima diferencia del partido. 33-25. Peña. 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 106 puntos que ha anotado en la sepa de estudiantes ante el CAI Staragoza. Ahí se va Popovich. Abriendo complicado para John Parr. De nuevo Popovich. Se tiene que jugar el lanzamiento. Popovich. No toca gano. McDonald. Y otra vez rápidamente el DKV. Peratomás. Peratomás. Error. Castigo. Error, castigo. Error, castigo. Pasos de Andriš Kevichus. Segunda bola que pierde ahora. Meridiano Alicante. Arascon ahora de Peratomás. Bueno, bueno, porque ya el corte ha sido muy bueno. Solamente trabajar con brazos y no ir a cargarse encima de él. Yo creo que se ha descontrolado. Está pisando ahora Peratomás. Canasta, pero era de dos. Se estaba pisando. Pasaba justo delante nuestro. 42-40. Dos arriba de KV. 44-42. Peratomás. Lanzamiento de tres de Peratomás. Ahora sí. El Peratomás está hoy on fire. Lleva 10 y... Con seriedad. Con seriedad. Tanto ofensiva como defensiva. Will McDonald abriendo para Robinson. Este para Peratomás. La pinta. El lanzamiento otra vez es de dos. Mario está desesperado porque... Hombre, Peratomás está absolutamente acertado hoy. 18 puntos el capitán del DKV. Stojic. Ahora se le va. No, ha reclado bien. Buena defensa de Peratomás. De nuevo Stojic. Lanzamiento de tres. No. El rebote es para Robinson. Se la quiere devolver. Se la quiere devolver. Más agresiva toda la defensa de Meridiano. Jelinek. Bola interior para Will McDonald. Está bien. Muy bien la ayuda de... De Heisbrook. Jelinek. Se la va a jugar porque está con Delman. Dejando para Jordi Trías. Lanzamiento de Trías. El grado de acierto del DKV Juventud es muy alto. Y el trabajo defensivo de Meridiano es bueno. Fíjate, está casi en el 80% en tiros de dos. Sí, sí. Es muy alto. O sea, están muy acertados. Tiros de campo están en el 65. Pero también te diría... También te tengo que decir que el trabajo de Meridiano defensivamente es bueno. O sea, que... Ahora ha forzado mucho acaso. ¿Qué haces ante un equipo que todo lo que está levantando prácticamente... Al tiro. Se lo juega finalmente Josef Fran. No. El rebote es para Trías. Pero hay falta. El rebote era para Pera Tomás. La primera. Ah, era bajo. Sí, sí. Era falta. La primera de equipo. Ahí bajo ahora es cuando le... Bueno, es que no se ha levantado nunca. Trías. Para Pera Tomás. La pinta. Bien. Pero no más. 20 puntos ya. Maich. Ahí va Popovich. El tapón de todo. La recupera Pera Tomás. Tenía bola para ponerse por delante Meridiano Alicante. Bueno, el equipo... El equipo en ese momento que tiene Meridiano en el campo es absolutamente defensivo. Pero defensivo de cuchillo, ¿eh? Y el equipo que tiene de KV. Frank. Pera Tomás. Kolorovic. Ventura. Y Weyman Donald. Bueno, es un momento que puede... Es que yo creo que es el momento en que ese equipo de Meridiano puede estar en el campo intentando hacer errores al ataque de de KV. Un puntito más para Pera Tomás. Llega 21. 28 de valoración, Pera Tomás. Otro más. Está tremendo. Está tremendo. Y ahora, los aplausos para Aventura que está ahí. 4'56. Los primeros puntos de Iñaki y de Miguel. Jordi Trías para Pera Tomás. Le juega el triple, Pera Tomás. Tres, 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 tres. Está. Vamos, está el chico. Está increíble. Veis. Tiene trabajo, ¿eh? Porque... Porque Will ahí le va... Le va buscando, ¿eh? Muy bien, muy bien doblado. Bien la ayuda también, Jelinek. Jelinek hasta la cocina. Hay falta. La segunda, el lituano. 61'60. Uno arriba, DKV Juventud. Y ahora tiene dos tiros libres. David Jelinek. Anota el primero. Veamos ahí la acción repetida de la falta. El segundo también la anota. 6'2, 6'0. 6'5 para acabar el partido. Y para cerrar también la jornada número 27. El sábado que viene. El partido del sábado en Teledeporte. Es el Riga al Barça. Vizcaya-Viló-Básquet. Y el domingo estaremos en Fuenlabrada. Con el baloncesto Fuenlabrada. Menorca-Básquet. Bien. Con la intensidad que está defendiendo ahora DKV. Que se ha puesto atrás duro. Meridiano necesita un poco más de pases. El triple de Jelinek. Triple. Triple de Jelinek. Pide tiempo muerto. Chus y Dorreta. Robinson. Trias. Jelinek le da. Luego el triple de Jelinek. Ahora sí. El triple de Jelinek. Son cuatro arriba Meridiano-Alicante. Ahí va Robinson. Bajando para Jelinek. Se juega el triple Jelinek. Triple. Lo ha avisado. Lo ha avisado. Lo ha avisado Chus. Ahora presiona DKV. Sale bien de la presión. Meridiano-Alicante. Entramos en el último minuto. Uno arriba Meridiano. Uno abajo. Ahí va Pedro Ljomar. Para Hasbro. Lanzamiento. ¡No! ¡Gana la peña!